Buenas, aquí está el próximo cabello gratis que tendremos hoy. La cantidad de copias aún se desconocen, pero se sabe que estará disponible entre las 6 y 6 y 10 PM EST, así que no te lo pierdas. Hoy entre las 7 y 8 PM EST se lanzará en un directo este accesorio. La cantidad máxima de copias será 400. Si quieres intentar conseguirlo, dejaré el directo y el posible enlace en la descripción del vídeo. Este limitado se lanzará cuando su publicación llegue a lo que pide en pantalla, pero aún se desconoce cuántas copias tendrá. Hoy es el último día para que puedas conseguir este accesorio en este evento, así que ve a conseguirlo si aún no lo tienes. De igual manera con estos, el concierto termina hoy. Y también estos estarán disponibles solo hasta hoy, aunque el acceso al evento cuesta 50 Robux. Se ha confirmado que este cabello gratis tendrá 10.000 copias, así que solo queda esperar al 1 de agosto para su lanzamiento. El 2 de agosto se estaría lanzando este accesorio con 5.000 copias gratis, si gustas verlo, estará en la descripción del vídeo. Mañana tendremos un cabello gratis siempre y cuando el creador UGC llegue a los 15.000 miembros en su grupo de Roblox, y que también alcance los 2.000 seguidores. De momento no se sabe cuántas copias tendrá. McDonald's llegó a Roblox, pero lastimosamente no trae ningún accesorio gratis, aunque puedes comprar un Mac Combo Pro a través de la aplicación de McDonald's y obtener un código para una máscara gratis, pero no se sabe de momento si esto será solo para el juego, o será para el avatar de Roblox. Y para terminar, aquí los accesorios de reventa de lo que va del día. Bueno eso es todo de momento, bye bye.